hola cómo están aquí comenzamos este videito de el día de hoy y es de la visita de nuestros amigos de amarillo los hermanos esquina así es de que vamos a compartir algunas fotos y algunos vídeos de lo que estuvimos haciendo este fin de semana con esa hermosa visita que tuvimos acá en houston espero que les guste aquí estamos entrando a conocer la entrada de la nasa los trajimos para que vieran la pues casi la pura parte de enfrente porque ya estaba cerrado así es de que no pudimos entrar traíamos el tiempo muy recortado y esto es lo que vinimos a hacer a ver un poquito de lo que es la nasa pero recuerden también que ya tengo perdón algunos vídeos de la nasa de todo adentro así es de que si quieren conocer un poquito más de lo que es la nasa aquí en houston ustedes pueden ir a buscar mis vídeos en mi canal las aventuras de jerry blogs y ahí van a estar los demás vídeos ahorita nada más estamos en la parte de enfrente de la entrada que todo mundo puede ver que puedes venir enfrente y no hay ningún problema puedes tomarte esas fotos pero ya es para más profundo de conocer lo que es adentro lo que es conocer toda la historia y eso pues vayan a mi canal de youtube y ahí tengo más expandido el vídeo ¡Gracias! 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 saber de qué se trata pero lo que queremos es las opciones porque nos encantan al hermano víctor ya mí nos gusta estos son miren así se ven cruditos con limoncito y con una salsita para que les cuento vamos a ver qué tal está este restaurante y qué otras opciones nos están ofreciendo acuérdense que como les decía estamos sobre el mar este parque esquema texas y está en sobre el mar puedes ver el agua entonces aquí puedes venir y te divertirte pero al mismo tiempo hay de diferentes restaurantes que puedes entrar ahorita decidimos este porque tienen los opciones y era lo que queríamos comer opciones así es de que vamos a ver y aquí les enseño lo que vamos a decidir comer lo que vamos a como se dice a escoger aparte de los opciones hay esos opciones así con limoncito y esa salsita es una delicia que para que les cuento no Gracias por ver el video. 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 Aquí tengo, ahí está la cuchara aquí. ¿Para qué mes? Sí, les se me va a decir que está caliente. Está bien rico ese, ¿verdad? Esto es lo que les dije que es lo bueno. A mí me encanta esto. Está caliente. Está caliente. No, 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 no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.